EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola, ¿cómo está? Soy la profesora Litsy Martínez y como todas las semanas nos encontramos con ustedes, con los estudiantes de segundo de secundaria para seguir nuestro proceso de aprendizaje. Bien, el día de hoy vamos a empezar con nuestra pildorita de la cuarentena. ¿Quieren verla? Vamos. Hola, el día de hoy nos encontramos en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz y el día de hoy vamos a visitar a uno de los notables que es el señor Carlos Palenque Avilés. El señor Carlos Palenque Avilés, más conocido como el compadre Carlos Palenque, es una de las personas notables de nuestra historia y el día de hoy quiero que ustedes conozcan un poco más de este personaje. Debo mencionar que Carlos Palenque Avilés o el compadre Carlos Palenque ha incursionado en el ámbito de la música, pero también ha incursionado en el ámbito de los medios de comunicación y también de la política, ya que ha fundado un partido político denominado Conciencia de Patria o CONDEPA. Pero el día de hoy quiero que ustedes conozcan un poco más del compadre en el ámbito social, radial, es decir, en la búsqueda de los derechos humanos que él va a tener o el apoyo hacia los derechos humanos. En el ámbito de la comunicación que va a tener Carlos Palenque Avilés va a tener un medio de comunicación radial y televisivo, donde uno de los programas más difundidos va a ser la Tribuna Libre del Pueblo. En la Tribuna Libre del Pueblo la población iba y contaba las penas y vulneración de los derechos que tenía la población. En ese momento, este medio de comunicación o la Tribuna Libre del Pueblo va a ser uno de los primeros programas que pretendía ayudar a la población a visibilizar y exteriorizar las penas y vulneración de derechos que tenían en esos momentos. Es por eso que a partir de eso muchos medios de comunicación tienen en la actualidad como misión poder difundir en algunos momentos o espacios de sus programas vulneración de los derechos con el objetivo de que estos derechos sean respetados, de que la población se sienta apoyada y protegida por sus medios de comunicación. Es por eso que el día de hoy recordamos al querido compadre Carlos Palenque Avilés. Bien, después de haber podido conocer un poco más sobre nuestra historia y la historia nacional y nuestra pildorita de la cuarentena, es tiempo de aprender. Es decir, que el día de hoy vamos a tener un nuevo avance. El día de hoy vamos a hablar con relación a los derechos humanos. Por lo tanto, el tema de hoy son los derechos humanos nacionales e internacionales. Presta mucha atención. Iniciamos conociendo la definición de los derechos humanos. Entendemos como derechos humanos a todas aquellas facultades las cuales se encuentran reconocidas y que son inherentes a todas las personas humanas. Le corresponden solamente por la naturaleza de ser ser humano. Estos derechos o estas facultades son indispensables para asegurar el pleno desarrollo dentro de la sociedad. Algunos de los derechos humanos que se tienen que podemos mencionar son, por ejemplo, la vida, la igualdad, la libertad. ¿Te acuerdas de alguno más que exista? La dignidad también. Entonces, existen muchos derechos humanos. Existe también una normativa jurídica. Es decir, que existe el respaldo legal de los derechos humanos. ¿Dónde se encuentra? El primero, en nuestra constitución política del Estado. También existen otras normativas a nivel internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la Convención de los Derechos Humanos. Vamos a hablar primero con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha promulgado la declaración donde corresponden 30 artículos. El 10 de diciembre del año 1948. Y ha sido suscrito por todos los países integrantes de las Naciones Unidas. Bolivia también ha suscrito lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Te parece si conocemos un poquito sobre las características de los derechos humanos? Bien, cuando estamos hablando de las características de los derechos humanos, debemos mencionar que son inherentes al ser humano. Es decir, que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer ya nace con esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el bebé que está en la casa, el hermanito que está en la casa, el primo o la prima, el bebé que está en la casa, ya nació con estos derechos. Por lo tanto, son inherentes al ser humano. Y tenemos todos estos derechos solo con el hecho de haber nacido. Bien, otra característica de los derechos humanos es que son generales. Es decir, que es válido para todos sin ninguna discriminación, ninguna discriminación económica, o si eres varón o mujer, o dependiendo la edad. No, todos son generales. Bien, otra característica que hay que tomar en cuenta, que son irrenunciables. Es decir, que una persona no puede renunciar a los derechos. También podemos mencionar que, aunque esta persona desee renunciar a algún derecho, no lo puede hacer. Antes, por ejemplo, se decía que la esclavitud, por ejemplo, si alguien firmaba cediendo su libertad, esto es ilegal. Nadie puede ceder un derecho, es decir, un derecho humano. Bien, otra característica es que son inalienables. Esto quiere decir que no pueden ser objeto de cesión o transferencia. Yo no puedo ceder a otra persona mis derechos, porque son propios de cada persona. Bien, vamos a realizar la clasificación para que puedas entender cómo se agrupa o cómo se dividen los derechos humanos. En esta clasificación vamos a tener los derechos humanos en tres generaciones. Pero muchos también hablan que existe una cuarta generación o un cuarto grupo. Empecemos por la primera generación. Los derechos humanos de primera generación han surgido con la Revolución Francesa en 1789. Y, en realidad, son los primeros en haber sido reconocidos. Es por eso que llevan este nombre o denominativo de primera generación. En los derechos de primera generación se encuentran los derechos civiles y también los derechos políticos. Cuando hablamos de los derechos civiles y los derechos políticos, vamos a mencionar que es el ejercicio de carácter personal. Ponemos ejemplos. En los derechos humanos de carácter civil, por ejemplo, se encuentra la vida, la libertad y la integridad física. Nadie puede maltratarte. Tu integridad física está precautelado por los derechos humanos, que son reconocidos a nivel internacional. Recuerda eso. Vayamos a ver los derechos políticos. La capacidad de elegir y ser elegido. Recuerda que ha pasado recién las elecciones, donde se han elegido autoridades departamentales. Me dirás, yo no participé, cierto, porque era necesario un requisito, la mayoría de edad, los 18 años. Sin embargo, tú también has ejercido tu derecho humano político cuando en el curso has podido elegir tus representantes. O tú has sido elegido como representante de curso. Por lo tanto, cuando hablo de derechos políticos, es la capacidad de elegir y ser elegido. Pero no solo es eso. También de formar partidos políticos. Existe la libertad. En un futuro, tú que estás tras las pantallas, tienes muchas ideas, sé que tienes muchas ideas por mejorar. Sabías que una diferencia entre adultos y niños y jóvenes es que para los jóvenes y los niños todo es posible. El cambio es posible. Tú puedes formar un partido político y mejorar la situación de nuestro país. Ese es un derecho humano. También el asilo político. Existen muchos perseguidos, los cuales pueden solicitar asilo a otros países. También es derecho humano y es de primera generación. ¿Les parece si pasamos a los derechos humanos de segunda generación? Bien, cuando estamos hablando de los derechos humanos de segunda generación, nos referimos a los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Los derechos de segunda generación van a ser reconocidos a principios del siglo XX. Y entre algunos de los ejemplos, para que tú puedas darte cuenta, encontramos el trabajo de ocho horas. Ese es un derecho humano, el trabajo. Pero la jornada debe ser de ocho horas. Esa es una lucha que se ha ganado por parte de los trabajadores. También en los derechos de segunda generación se encuentra una remuneración justa. Cuando papá o mamá realiza una actividad laboral, trabaja, debe recibir un salario justo de acuerdo a su trabajo. Ese es un derecho humano. Es el derecho que tiene todo trabajador. También se encuentra en estos derechos de segunda generación, la salud. Y otro derecho que tú estás ejerciendo en las pantallas. ¿Qué derecho estás ejerciendo en este instante? El derecho a la educación. También se encuentra en los derechos de segunda generación, el derecho a la educación. Bien, pasemos a los derechos de tercera generación. Cuando estamos hablando de los derechos humanos de tercera generación, son también llamados derechos de solidaridad. Y estos derechos van a surgir en nuestro tiempo. Son actuales. En estos derechos de tercera generación, tenemos, por ejemplo, el derecho a la armonía y a la paz. El derecho a la protección del medio ambiente. Ese es un derecho humano que todos tenemos. Sería lindo eliminar la contaminación, el respeto a la madre tierra, el vivir en armonía y en paz. Ese es un derecho humano. Y si acuerdan que al inicio les decía que muchos mencionan que incluso existe un derecho humano de cuarta generación. Los derechos humanos de cuarta generación tienen que ver con el avance tecnológico. Por ejemplo, el poder tener la seguridad informática, la privacidad informática, es los derechos de cuarta generación, que también son actuales. Bien, ¿te imaginas al mundo sin derechos humanos? ¿Te has puesto a pensar qué sería del mundo si no existirían derechos humanos? Te doy algunos datos. El mundo hace 120 años fue muy diferente al como lo conocemos el día de hoy, en el que vives hoy. Las mujeres hace 120 años no podían votar. Y en Bolivia, hasta el año 1952, las mujeres no podían votar. Tampoco los indígenas, el que no sabía leer y escribir, tampoco podía ejercer su derecho político de poder elegir, y mucho menos de ser elegido, autoridad. Hace mucho, no podían acceder a la educación. Solo aquellos que tenían muchos recursos económicos. Y muy pocas niñas podían acceder también a la escuela, a la educación. ¿Te das cuenta cómo ha ido cambiando el mundo gracias a los derechos humanos? Pero el reconocimiento de los derechos humanos no es algo que venga de la noche a la mañana. Es una conquista que permite a las y los bolivianos poder gozar de una serie de condiciones para alcanzar una calidad de vida. Todas las personas, tú, yo, las personas que están a tu lado, tus papás, los vecinos, somos responsables de exigir que nuestros derechos humanos se cumplan. Y el Estado debe garantizar también el ejercicio de nuestros derechos. De lo contrario, tantos siglos, tantos años de lucha serían en vano. Pero el primer paso es conocer los derechos. Si no conocemos los derechos, ¿cómo podríamos exigirlos? Es por eso importante, conoce tus derechos y exige que los respete. Nuestra Constitución Política del Estado toma muy en cuenta la importancia de los derechos humanos. Y en algunos de los artículos que yo te invito a que tú puedas revisarlos, tenemos el artículo número 9 de la Constitución Política del Estado. La Ley de la Educación, la Ley 070, Avelino Zignani, también en el artículo número 4, habla sobre promover la despatriarcalización y además de eso, promover la equidad de género, no a la violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. La Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos también reconoce a los derechos humanos. Te invito a que puedas revisar la Constitución Política del Estado. Bien, el día de hoy hemos avanzado, hemos hablado un poco más con relación a los derechos humanos. Vamos a mencionar además de eso, que el derecho internacional humanitario es un conjunto de reglas a nivel internacional que son aplicables en conflictos armados, para los prisioneros de guerra, los heridos. ¿Te has dado cuenta que importantes son los derechos humanos? El día de hoy nos despedimos con una frase. Te invito a que puedas escucharla, pero no te quedes en solo en escuchar la frase, analízala. Los derechos humanos no se mendigan, se exigen. Esta es una frase de Eduardo Galeano. Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación